Sean bienvenidos a este nuevo video, que probablemente sea uno de mis favoritos, espero lo disfruten. Cami ama el pie de manzana, Cami puede comer 20 gelatinas de un jalón y ella las ama, Cami tiene un lunar en su estómago, a Cami le gusta que le respondan rápido los mensajes de texto, ahora a Cami le gusta contar chistes y reírse mucho, tú eres bonita, no, a Cami no le gusta que la adulen diciéndole que es bonita, monta atrás de mí, Cami promete darnos clases de cómo montar a caballo más tarde, como a su hermana le gustan los perros ella trata de convivir con ellos, otra misión espera, las grandes cosas nunca cambian, Recuerden suscribirse y darle like, que gracias a ello podremos crecer y traerles mejor contenido, Game Over